¿Cuál es el tema del fútbol? Hablando del tema del fútbol, como presidente se ha estado participando en la reunión que se hizo en el Tío, indudablemente entre los presidentes hay contactos, por ahí. ¿Cuál es el pensamiento desde el club con respecto a, bueno, primero el comienzo de los torneos regionales, de la liga regional? Y bueno, también conocer, porque sabemos que se va a hacer la inclusión de los equipos. Bueno, pero por ahí conocer el pensamiento del club deportivo y cultural. Bien, nosotros hemos pensado que inscribirnos vamos a inscribir porque necesitamos participar si se abre esto, se abre cuando se abre y se juegue como se juegue. Lo que sí necesitamos es una serie de puntos, jugar con algo de público, porque con eso nosotros los que recaudamos algo de dinero, que los viajes no sean tan largos, es decir, ver la forma de que lo hagamos distinto al campeonato, porque si no tenemos hoy un viaje no baja de 100 kilómetros, 30 mil pesos, es decir, para viajar, y eso hay que, toda semana hay que tenerlo o semana de por medio. Tenés árbitro, tenés policía, tenés un montón de gastos que hay que ver cómo los podemos eliminar, hay que eliminar. Y otra cuestión, creo yo, esto ya es algo personal mío, por lo que he estado viendo y analizando de los balances, nuestra liga, la liga regional de fútbol, me parece que está un poco subvaluada en un momento como de pandemia. Lo que pase después, o antepaso, antes de la pandemia, me parece que está bien, pero hoy, al tener este problema, yo creo que tendrían que haber adaptado los presupuestos a la situación. Entonces yo veo que si jugamos hay un presupuesto y si no jugamos hay otro, y la diferencia entre los dos presupuestos es muy poca, es decir, hay muy muchos gastos ya de todos los días, digamos, en la liga que hacen que, bueno, lo tendrían que haber solucionado antes. Es decir, yo hubiese querido ver la liga que no sé, que nos consiguiera algún subsidio, algún crédito. Nosotros si nos dan un crédito, nosotros no tenemos problema, también lo vamos a sacar, lo vamos a abonar. Es decir, siempre hemos cumplido con todas las obligaciones y más con una de esas. Pero bueno, no tuvimos esa, creo que no tuvieron ningún, yo estoy en el, hablo también de la de Vázquez, la de todas las ligas, no han tenido esa ligereza de gestionar a nivel provincial o nacional algo. Yo no entiendo cómo hacen las otras instituciones para manejarse, ¿no es cierto? No me quiero imaginar cómo, a ver, no hablemos de un Boca, River, ni un Veneno de Talleres, porque eso tienen todos los socios que abonan mes a mes con una tarjeta de débito. Yo creo que le está yendo muy bien porque están cobrando y no están teniendo ningún gasto o grandes gastos, ¿no es cierto? Entonces, están teniendo una posibilidad. Pero nosotros que dependemos del día a día no tenemos otra posibilidad. Entonces ahí veo que, por ejemplo, la liga de fútbol que estamos dando no tuvo esa cintura de decir, bueno, vamos a achicar costos, vamos a tratar de estos dos años y tomar una determinación. ¿Jugamos o no jugamos? El año pasado tomó una determinación y no se jugó. Y bueno, entonces no hubo, a mi criterio no hubo muchos gastos. Entonces algo de dinero tendría que haber sobrado el año pasado para este año. Entonces yo la veo que me parece que le faltó ahí un poco de manejo a la gente de la liga. Y bueno, me parece que eso hay que cambiarlo porque si este año es igual, vamos a tener un problema. Es decir, ya tenemos un problema, vos lo dijiste al principio, en épocas normales, si me teníamos un problema, te imaginas en esta época. Es decir, es complicado el tema. Y bueno, es como que nadie se pone a pensar en las instituciones que no tienen alguien que le dé una mano mes a mes. Es decir, una mutual, una empresa, esos clubes no sé cómo vamos a subsistir, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Porque hablamos, no estamos hablando solamente de fútbol de primera y tercera división, sino que estamos hablando, como en el caso del club deportivo y cultural, cinco categorías de fútbol inferiores que hay que moverlas. Hay más de 220 chicos inscritos que ponen la cuota de socio y que ponen la cuota deportiva. Los papás vienen y aportan y si hay que viajar, van a viajar. Eso es importantísimo destacarlo, ¿no? Pero no alcanza, no alcanza porque cuando vos tenés que pagar profesos. Y los profes trabajan porque la gente trabaja, ¿por qué? Porque quiere cobrar, es decir, porque es su entrada. Nosotros tenemos más de 35 personas que dependen de la institución. Hay una responsabilidad en el club con quien lo haga. Claro, es decir, aparte de la gente que tenemos, que es la parte administrativa y la parte de servicio de la institución. Entonces nosotros tenemos que, el peso nuestro lo tenemos que cuidar. Yo como presidente hoy no le puedo dejar, yo ya me estoy yendo porque no pudimos hacer la asamblea por el tema de la pandemia. Y aprovecho de decirle que estamos gestionando el IPJ a ver si lo más pronto pueda, nos dé el permiso para hacer la asamblea. Entonces no puedo dejarle al próximo que venga cheques en la liga sin levantar, en todas las ligas. O sea, en la liga de básquet el año pasado nosotros pusimos un cheque de casi 20.000 pesos. Es decir, son 200.000 pesos. Usted sume 200 de fútbol, 200 de básquet. Sí. ¿Cuánto es que le estoy en el año? Tené un millón de pesos, pero fácil, fácil. Y hay que juntar un millón de pesos. Cuando ayudas oficiales hemos tenido muy poca, hay algo de la provincia, hay algo del municipio. Y bueno, y no sé, este año se va a ver algo. Entonces se complica. Se complica mucho, ¿no? Sí, sí. Carlos, bueno, estamos todos creo que por ahí a la expectativa. No solamente de que se mejore la situación en cuanto al tema del COVID, sino también que haya posibilidades para que las instituciones puedan sobrellevar un año que tiene un efecto colateral del 2020 y donde realmente creo que marcamos. Se hace muy difícil. Son muchas, muchas, o sea, hay muchas actividades que terminan dándole, siempre decimos, el deporte es salud. Bueno, se trabaja en función de eso, de la institución más allá de las competencias. Hoy hay dos factores que hay que tener en cuenta en los niños, es la educación y el deporte. Tenemos que largar con eso sí o sí, porque es la mayor comunicación social que tienen los niños, es decir, es la mayor libertad que tienen ellos para sociabilizar con sus padres, es decir, con sus amigos. Es decir, que usted jugó un deporte y después sigue siendo amigo de por vida con esa persona. Usted se va a juntar de a los 30, 40 años y todavía van a recordar los momentos que eran cuando estaban en las inferiores, cuando estuvieron en primera o cuando jugaron ciertos partidos importantes. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, sociedades como Arroyito tienen que ponerse a trabajar todo en conjunto y decir, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, que el cultural tire por sí solo y salgamos a pedir plata y que alguien nos aporte algo es una parte de la solución. Pero la otra es ver qué podemos hacer de alguna forma para recaudar el dinero, para que esto vuelva a funcionar. Y bueno, los niños, creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, que empiecen, ¿no es cierto?, la época escolar y nosotros directamente ya después tenemos la cúpula llena de niños. Nosotros llegamos a tener en el 2019 850 niños practicando deporte. Se entregaron en una fiesta de fin de año 850 medallas. Es decir, entonces, es bastante importante el número de chicos que nosotros le podemos dar una solución o una salida deportiva, atlética, como queramos llamarle, que seguro que le va a ser bien, no le va a ser mal, en nuestra institución. Por eso es que es importante que la gente entienda que los clubes, los centros vecinales, tienen que seguir insistiendo y tienen que cada vez crecer más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Es de mi humilde opinión, ¿no? A lo mejor hay otro que pienso de otra cosa, pero yo viví eso. Entonces es lo que yo conozco y creo que es lo mejor, ¿no? Carlos, bueno, como siempre, nosotros decimos el agradecimiento enorme por la atención, por tener esta posibilidad y poder llevarle también a la gente del Verde por ahí cuál es la actualidad que la institución tiene. Así que, nuevamente, gracias y bueno, está el medio siempre ante la disposición. Bueno, muchísimas gracias. Usted siempre, sobre todo en la parte deportiva, siempre nos está haciendo alguna de estas entrevistas para que la gente pueda entenderlo, ¿no es cierto? Y bueno, desde acá, enviarle a toda la gente de la Verde y Blanca un saludo. Gracias, nuevamente. Muy bien.